Los indiciados corresponden al sargento primero Alexander Muñoz Orozco, de 38 años, sargento primero, Rubén Darío Choren, de 39 años, adscrito a la Escuela de Artillería del Ejército Nacional, con sede en Bogotá, y a los soldados profesionales Elkin David Salas Mauriz, de 26 años, y Daniel Eduardo Molina Alvarado, de 26 años. Hechos registrados el 12 de abril de 2008, en la vereda Buenos Aires, con regimiento El Mamón, jurisdicción de Valledupar, durante combates entre tropas adscritas al batallón de artillería número 2 La Popa, y supuestos subversivos del ELN. Resultaron muertos los señores Darwin Daniel de la Rosa Villa y Giovanni José Ospina Jiménez, quienes al parecer bestias prendan de uso exclusivo de las fuerzas militares. Es de resaltar que por estos mismos hechos fue capturado el 14 de abril de 2014, por el CTI de la capital del Cesar, el soldado profesional Elki Fabián Ortega Ospino.